Una combinación, yo creo que todo se puede y depende el estado de ánimo que traiga. Si vengo con un ritmo de trabajo muy fuerte, prefiero relax. Y si vengo descansado y quiero unas vacaciones con adrenalina y experiencias fuertes, pues nos vamos de aventura. Mi familia, mis padres, mi madre, mi padre, sin duda, mis hermanos. Yo creo que eso es un amor eterno y permanente. Hay muchos lindos, por ahí me dan mucha risa y a veces mandan mensajes privados fuertes y uno agradece las muestras de cariño que recibe en general. Pero en general y la gran mayoría son mensajes de muchísimo amor y son sumamente espontáneos y eso me encanta. Bueno, yo creo que soy de la filosofía que a veces más que yo elegirla, el destino y la vida y todo se conjuga. Se conjuga, mi diosito, se conjuga para que la historia te escoja a ti. Y esto es lo que me pasó con esta historia.